El PGA Tour Latinoamérica está de regreso. Esta es la ronda de apertura del Sao Paulo Golf Club Championship, tercero de cuatro eventos que forman parte del Bupa Challenge. Arrancamos la acción con el argentino Tommy Cocha, un jugador que ha ganado tres ocasiones en esta gira. Venía de hacer birdie en el par 3 del 12. 15, invocaba esta pelota, la ronda se suspendió por mal clima, hasta el hoyo 15, él iba en cuatro bajo par. Michael Butacavoli alcanzaba en dos el par 5 del 13, se le escapaba ese putt para Águila, pero con este birdie también se colocaba en cuatro bajo par para ponerse en el top 10 del tablero. Schatutten hizo una de las mejores rondas de la mañana. Verdeis en los hoyos 2, 3, 4 y 5. En el 10 realizaba un golpe fantástico. Y se perfilaba para su sexto birdie del día, 66 golpes, 5 bajo par, que en ese momento lo ponían en el top 5 del tablero. Ignacio Marino de Argentina arrancó su ronda por el hoyo 10 e hizo 5 birdies entre los hoyos 11 y 17. Se le escapaba el birdie en el hoyo 18, pero atención, porque después de 12 hoyos jugados, iba en seis bajo par. John Summers de Estados Unidos también logró completar este primer día de actividad y lo haría de buena forma. Venía de hacer birdies al 3 y al 6. En el par 5 del 8 se dejaba una buena oportunidad y este birdie lo ayudaba a firmar tarjeta de 64 golpes, 7 bajo par. José Toledo estaba en plan grande, hizo birdie en seis de sus primeros ocho hoyos. Y atención, porque nosotros lo encontramos en el hoyo 9, donde hacía un golpe fantástico desde el TIF. Esa pelota se seguía acercando hacia la bandera. Con este birdie terminaba la ida en 28 golpes, alerta de 59 en Sao Paulo, porque además iniciaba la vuelta con birdie en el hoyo 10 y en el par 5 del 13. Tenía oportunidad para Águila. Así de corto se quedaba. Finalizó el día en la cima del tablero con 8 bajo par. La primera ronda se completaría el viernes por la mañana.